Hay literalmente infinitas maneras de tocar, por ejemplo, un do séptima. Pero claro, si circunscribimos esto al rango audible humano y sobre todo a las posibilidades de la guitarra, ya no son infinitas maneras, simplemente son millones de maneras. Entonces tenemos un do séptima, pero claro, el do séptima puede ser sustituido, puede ser alterado. Le podemos agregar tensiones, le podemos agregar inversiones. Y también podemos ver la disposición de las notas, no necesariamente tiene que ser raíz, tercera, quinta y séptima. Son tantas las posibilidades de formar acordes que necesitamos una brújula dentro de este océano de armonía. El concepto de los drops es una técnica de armado mecánico de voicings y sirve justamente para eso, para tener una manera de recorrer un problema que en sí es infinito. Buenas, acá Pedro Velora con esta técnica de armado de voicings que llamamos los drops. Esto es aplicable no solo en la guitarra, claro, es una técnica de la armonía. Si tenés, por ejemplo, un acorde de do séptima, eso significa que básicamente tenés cuatro notas. La raíz, la nota do, la tercera mayor, la nota mi en este caso, la quinta justa, la nota sol y la séptima menor, la nota si bemol. Esta manera de tocar los acordes con las notas en orden no es lo más común en la guitarra, aunque sí es lo más común, por ejemplo, si tocáramos el piano. Y esto es lo que llaman la posición cerrada. Cerrada en armonía significa algo muy específico, significa que ocupa menos de una octava. De este do a este do hay una octava y acá todo el acorde entra dentro de una octava. Entonces la técnica de drops, por ejemplo, tiene el concepto de drop dos. Y drop dos significa que de estas cuatro voces, de estas cuatro notas, tomamos la segunda nota. Siempre las notas se cuentan de la más aguda a la más grave. Así que esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Así que agarramos la segunda, que en este caso es un sol, pero podría ser cualquier nota, y la bajamos una octava. Entonces ahí quedaría algo que en principio es medio raro, que es esto. Pero si transferimos estas notas a otro módulo de cuerdas, nos queda algo más familiar, que es este acorde. Lo que hicimos acá no es tanto una inversión, aunque lo es porque la nota más grave es un sol en este caso, sino lo que hicimos es otra disposición de voces. Las voces ya no están en orden. Ahora es quinta y después de la quinta está la raíz, y después de la raíz está la tercera, y después de la tercera está la séptima. Esto sería drop dos. Y claro, esto tiene sus inversiones. Siguiendo con esta técnica mecánica de armado de voicings, partiendo de esta posición cerrada, podemos hacer caer no la segunda voz, sino la tercera voz. Nuevamente, siempre las voces se cuentan de la más aguda a la más grave. Entonces, si esta nota baja, significa que este mi va acá. Nos queda algo muy extraño de tocar, pero si rearmamos esto para que sea más cómodo en la guitarra, nos queda algo un poco más familiar. Lo que nos quedaría es esto, que es drop tres. Nuevamente, la nota más aguda, la soprano, la voz uno, sigue siendo la misma, pero la disposición ahora es distinta. Tenemos la tercera, que va a la raíz, que va a la quinta, que va a la séptima. El acorde está más abierto, y nuevamente estamos usando abierto y cerrado, en el sentido de cuánto espacio ocupa el acorde. La distancia, el rango entre la nota más aguda y la nota más grave es cada vez mayor. Esto era la posición cerrada, no dropeada, digamos. Esto sería drop dos, y esto sería drop tres. Así que vimos posición cerrada, drop dos, drop tres. Y claro, dirás, viene drop cuatro. Lo extraño es que el drop cuatro realmente no funciona, porque si haces esto, y haces caer la cuarta voz, lo que te genera es un acorde que está tan abierto que genera un hueco en medio. Con esto a lo que me refiero es que estas tres voces están juntas, y después tenemos el bajo. Esto no es que suena mal, pero para el oído quizás suena a que es un acorde y un bajo, en vez de un acorde. Entonces el drop cuatro, aunque en teoría existe, no es lo que más se usa. La manera de solucionar el problema del drop cuatro es hacer que no solo caiga una octava la cuarta voz, sino que también caiga una octava la segunda voz. De esa manera la cuarta voz cae y se va lejos, pero también la segunda voz cae una octava. Entonces llena ese hueco que queda. Haciendo esto de una manera más guitarrística, nos queda, por ejemplo, esto. Donde siempre la nota más aguda sigue siendo si bemol, en todos estos casos lo fue. Pero la disposición de voces ahora es aún más abierta. Esto es drop dos más cuatro. Este concepto de los drops es poderosísimo, porque hay tantas posibilidades en la armonía que necesitamos una manera de recorrerlas. Entonces para mí esto es, viste cuando de pronto encuentran en la tierra un dinosaurio y lo que hacen es forman una grilla en la tierra. Es decir, ponen hilitos para formar cuadrantes. Lo interesante de esto es que, claro, es tan difícil recorrer un terreno que no tiene límites, que necesitamos inventar esos límites. Necesitamos armar esa grilla en el piso para saber cómo recorrerlo. Los drops es justamente eso. Es un criterio para recorrer la infinidad de posibilidades o la millonidad de posibilidades de hacer un dos séptima. Y lo bueno es que podemos hacer un plan. Podemos decir, voy a estudiar drop dos, voy a estudiar drop tres, voy a estudiar todas las especies de acordes, voy a hacer este tema conduciendo voces sobre esto. Y parece un montón de trabajo, pero más trabajo es no tener un plan. Y lo interesante de un plan es no tener que decidir cada mañana al despertarse qué es lo que vamos a hacer. Podemos decir, esta semana hago esto, esta próxima semana hago tal otra. Y parece un montón de trabajo, pero si uno lo hace día a día, es cada vez menos trabajo y estamos yendo hacia algún lado. Teniendo los drops, lo interesante es que puedes ver las inversiones de cada drops, las tensiones de cada drops, las alteraciones, las sustituciones. Es un mundo de posibilidades. Admito que cuando yo empecé a ver este concepto dije, wow, tengo que empezar a comer sano, pues necesito ser longevo para estudiar todo esto. Pero si uno está disfrutando del camino, que el camino sea extenso, quizás es una buena noticia. También en la guitarra hay que ver los módulos para cada drop. Una cosa es esto, pero otra cosa es esto, y otra cosa es esto. Lo loco es que las notas son siempre las mismas. Pero el sonido es muy distinto y las posibilidades de digitación también lo son. Así que espero que este video te haya resultado interesante. En próximos videos iremos viendo otras aplicaciones de este concepto de drops para armar un plan sistemático de estudio de la armonía en la guitarra, donde la idea es que lo racional de este armado de plan hace que nuestro oído vaya creciendo. Cuando uno al tocar siempre toca por intuición, por oído, pero es una intuición y un oído informado, educado, desarrollado por esa práctica que hacemos a conciencia. Espero el video te haya resultado interesante, que puedas darle me gusta, que puedas dejarme tu mensaje, que puedas compartirlo con otras personas y que puedas suscribirte al canal si te interesan estas cosas locas de la armonía, de la guitarra, del jazz, de la vida, del universo y de todo lo demás. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.